Toma mi mano y apriétala así, quiero sentirme muy cerca de ti Los dos bailando enervados ya, girando, girando al mismo compás Ajenos a todos y al mundo también, que gira, que gira igual que tú y yo Toma mi mano y apriétala así, quiero sentirme muy cerca de ti Los dos bailando enervados ya, girando, girando al mismo compás Ajenos a todos y al mundo también, que gira, que gira igual que tú y yo Vamos, no pierdas el tiempo en hablar, esta es la hora, llámala a gozar Nuestros zapatos se habrán de gastar, más los corazones felices serán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!